Voy a abrir la llave a ver si funciona el reguio que le hice aquí. Les comento que ese árbol de naranja que tengo aquí es la primerita y si funcionó. Miren cómo está saliendo el agüita. El de papaya, miren. La caña de azúcar la voy a cortar de esta manera. Esto está hecho una delicia. Hola mi linda gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar que veían algunos comentarios que decían que Robinson ha hecho la piscina pero no ha dejado drenaje, o sea, para que salga el agua. Pero Robinson me dejó instalado y eso lo voy a aprovechar. Ya van a ver qué voy a hacer, así que acompáñenme. Bueno, salgan de aquí mis gigantones. Y aquí está, miren, ya me dejó listito esto y ya van a ver qué es lo que voy a hacer a continuación. Bueno, este es el agua donde se bañan mis patitos y esto se cambia cada cuatro o cinco días. Que es lo que voy a hacer, aprovechar esta agua con la manguera que ustedes vieron un video que perforé para regar los plátanos. A conectar acá para aprovechar esa agua y regar mis plantas. Voy a colocar la manguera a ver si me da éxito o no me da éxito. Colocamos esta manguera hasta el fondo, caminando con mucha fuerza. Ya mismo llego y ya está. La manguera la metí a tope y ahora voy a ajustar esta abrazadera para que no haya fugas de agua. Le ajusto bien. Que quede bien conectadito esto para aprovechar las aguas, mis amigos. Como esto tiene bajada, voy a abrir la llave a ver si funciona el reguío que le hice aquí. Para que se hagan de regar mis plantitas. Allí está abierta la llave. Y vamos, acompáñenme a ver si funcionó esto. Amigos, les comento que ese árbol de naranja que tengo aquí es la primerita y sí funcionó. Miren cómo está saliendo el agüita. Como tiene bajada, viene con toda la fuerza. Y miren, me mojó mis plantitas. Qué emoción, sí funcionó. Y miren acá también en las matas de plátano. Miren cómo chispea el agüita. Dios bendito, antes que esto funcionó. Esta matita de plátano estaba triste, pero ya con el agüita ya se va a hacer verdecita. Cosa que esta agua tiene doble uso. Se baña en mis patitos y también sirve de reguío para mis plantas de aquí del patio. El platanito estaba medio triste, pero miren, ya está dando. Ahí está el producto y ya está un racimo. Y acá está la humedad. Aquí está la humedad. Miren, aquí está donde sale el agüita y está humedecida la raíz del plátano. Con este reguío, ahora sí, mi huerto va a estar lindo dando fruto a las plátanos. El árbol de papaya, miren, el mango que ya está floreciendo. Son cuatro árboles de mango que tengo floreciendo. Y esa agüita ya me le sirve a mis plantas. Espero tener muy pronto cocos y badeas también. Por ejemplo, aquí tengo un guineito que está medio triste, pero ya con las agüitas se va a poner hermoso. Y espero que se desarrolle y que haga unos lindos frutos dulces. Que son deliciosos los guineos. En este reguío, mis plantas se van a mantener vivas y verdecitas. Aquí tengo una caña de azúcar. La voy a cortar porque me dio sed. Esta es la caña de azúcar. Y miren, está con raíces. La voy a pelar. Y miren, esto es dulcísima esta caña de azúcar porque es veranera. Ya la lavé bien bonita. Ahora la estoy pelando y la voy a disfrutar. Ustedes saben que todo esfuerzo tiene su fruto. Y la pelamos de esta manera. Bueno, y así la voy pelando toda. Qué lindo que es comer del fruto de su trabajo, aunque sube un poquito. Esto está hecho una delicia. Para disfrutar de estas delicias. De la forma que yo lo estoy haciendo, tienen que tener buenas muelas, buena dentadura. Sin caries, gracias a Dios que yo no tengo ni un solo calce en mis muelas. Por eso es que hago estos chistes. Y les comento que esta caña es de la limeña. De la bien suavecita que hasta un mayorcito puede coger y disfrutarla, masticarla con facilidad. Esto tiene de bueno este terreno que tiene bastante caída. Buena caída. Entonces el agua va de bajada, pero he hecho una flecha. Y ahí es donde yo aprovecho para mis plantas regar. Bueno, y como la situación está un poco rara aquí en Ecuador, les comento que el plátano está carísimo. Yo aprovecho para tener mis propios plátanos en el patio de mi casa. Vale entre 10 y 15 dólares un racimo de plátano. Ahorita es un lujo consumir plátano. Y miren la piscina, ya va por la mitad porque esto va hecho una flecha. Ahí ya lavo esto para que mis gansos y mis patos se sigan bañando aquí en agua limpia. Bueno, así es de aprovechar. Ya saben ustedes cómo aprovechar estas aguas para los reguíos de sus plantas y que ten buenos frutos, como en el caso de este platanito que ya me falta poco para cortarlo. Y ahora sí hacer, qué sé yo, majado, hacer tortillas para el sancocho, para la cazuela. Bueno, mis amigos, a las personas que tienen amplio su patio pueden aprovechar las aguas servidas para doble propósito. En mi caso, para que los patitos se bañen y también después yo las riego mis plantas con esta agua para que no se desperdicie. Bueno, aquí estoy con mi yaquito que siempre me acompaña como el vipercito que anda por ahí celoso. Allí está, mírenlo mi hojoncito precioso. Bueno, nos veremos pronto. Espero que les guste este tutorial. Chao, chao. Se les quiere mucho y bendiciones.